Hola que tal, muy buenas y bienvenidos a la que hace mi Rizware Challenge, estamos con la siguiente partida porque Shard está partiendo nunca antes, mejor dicho, y bueno vamos a estar jugando en el mapa de retro a continuación veremos Shard vs Zelloth, partida de terra en Contra Ser, que no te puedes perder y como siempre, no sin antes, no olvides dejar este like, suscríbete al canal, por favor si puedes compartir el video con tus amigos porque aquí se está viviendo mucho mucho Starcraft, recuerda también darle una chequeada a los beneficios de las membresías que tenemos en el canal de Youtube, así que vamos a la partida inmediatamente y lo tenemos por arriba a la izquierda, el jugador Terran de color morado, tenemos a Shard versus por la parte superior derecha, cerca a la una, lo tenemos al jugador Shard de color azul, lo tenemos a Zelloth tenemos Terran Contra Ser, enfrentamiento en mapa retro de momento Shard con doble kill, primero ganándole a Saber, luego ganándole a ISC, quedando fuera el equipo Protoss así que vamos a ver que tal resulta la partida contra Zelloth, oh Dios mío, cuidado porque hemos arrancado fuerte 8 racks por parte de Shard, cuidado, cuidado Zelloth, yo esperaba ver bastante al Zerg porque Contra Terran es buenísimo, pero es Shard el que se enfrenta ahora y está metiendo un 8 racks así me preocupa el destino de la partida, así que apúrate de dejar ese like porque esto podría no demorar mucho gracias de antemano por ese genial apoyo chicos, estamos consiguiendo muy buenos likes, muy buenas vistas y el canal está creciendo, recuerden que también estamos en TikTok y para los que me siguen en TikTok estoy subiendo ahí momentos highlights de partidas por individual todos los días pero son partidas que todavía no se han subido a mi canal de YouTube así que si quieres ver adelantos de partidas que todavía no se han subido a mi canal de YouTube puedes visitar mi canal de TikTok, donde estamos subiendo ahí, highlights buenísimos parte de las partidas secretas, estamos subiendo contenido que todavía no llega a YouTube así que ahí puedes darle una ojeada vamos al desarrollo de la partida y a ver cómo le resulta esto a Shard porque sinceramente no he visto a Shard jugar tantísimo así en la anterior ahí SC le metió una segunda factory en proxy y ahora está metiendo un 8 racks ahí en el medio del mapa y bueno, para mala suerte del equipo Surf porque es que va a aperturar Zellot con Hatchery, Spawning Pool más Gas esto en orden tal cual pero el problema es que Shard no está jugando en orden Shard está jugando primero con una racks y va a venir a matar Marines por la parte inferior la Spawning Pool que recién va pasando el 60% Zellot que libera un drone por ahí a manera de minimizar los puntos de vida de la ACV que sería lo más normal pero aquí ya le van a llegar dos Marines bastante rápido si va a meter un Bunker que no veas a ver uff el drone, el drone ah, perdió el drone cuidado porque se lo tiene que sacar un montón de trabajadores ha sacado solo 4 no sé si con esto sea suficiente se incomoda un poco para ir en la rampa quería bajar pero no lo consigue si con 4 no funciona manda a traer más trabajadores y a ver porque tiene que darle click ahí al gas podría darle click al gas tiene que rodear los Marines no, el Bunker amigo oh, el Bunker que se termina Bunker con 3 Marines y 3 4 bajas hace rato perdió 1 4 drones que se pierde Zellot dejando solo 2 trabajando en la base principal 6, 8 Zerling para la defensa de Zellot tiene que apresurarse los drones no están trabajando necesita regresar 2 para la casa baby va a rodear con todo a ver si Zellot consigue derribar ese Bunker ese Bunker ese Bunker se mata con todo Zellot cuida por el Bunker rodea, rodea, rodea se está matando a los ACV dios mío que buenísimo Sharon que buenísimo Sharon acaba de meter en el ACV para seguir reparando lo acaba de sacar derriba por ahí el Bunker cuidado porque está cayendo la defensa de Zellot minuto 3.40 vaya masacre de obreros que se ha caído con 4 obreros Zellot y no tiene obreros amigo el Zerl se ha quedado sin obreros solo tiene 4 obreros Zellot wow cuidado aquí el Marine casi que se lleva otro más este es un desastre uy, se va a llevar el Overlord amigo no si la partida estaba mal esto va a ir mucho peor se va, se va díganle adiós díganle adiós el Overlord el Overlord llega, llega, llega los Zerling están un año tarde señores los Zerling están un año tarde Zellot está fuera de combate prácticamente va a intentar hacer este es un round cuidado por ahí ingresa la rampa la termina por tapar muy bien por ahí con los ACV Sharp defiende con ese Marine dios mío ese no es un Marine ese es Rambo amigos cuidado porque pasa Zerling no le tenía puntos de vida estaba 10 el Marine esta es una muralla este es un chaleco anti balas anti Zerling con tantísimo ACV la barraca está expuesta por ahí de fuera tal vez tenga que cancelar eso es el otro Marine a ver si consigue llegar no, no va a llegar no va a llegar no va a llegar por aquí el ACV molestando un poco casi que se lleva este tron cuidado por ahí Zellot no debe permitirse perder más trabajadores minuto 4.50 la partida super agresiva para el Terrain y el Zer que ha resultado mal esto yo ya lo veo a Zellot cantando G pero no sé ustedes cuidado porque intenta ese ingreso para el ACV que durísimo es el ACV está reparando repara, repara, repara cae al ACV finalmente pero los Zerling son menos intenta ingresar lo consigue pero a duras penas sin Zerling y Zellot que manda el chichir rapidísimo al jugador Terran que lo fulmina Shark que viene viene creativo Shark que viene bastante contento o quizás un poco apresurado quizás ha venido un poco apresurado se ha dejado la comida ahí en el horno y bueno lo terminan por eliminar rapidísimo al buen Zellot así que vamos a terminar por acá la predicción vamos a elegir el resultado y se le lleva el Terran vamos por la siguiente partida y es turno de Zaxry es turno del Zerling más veloz y a ver y a ver si Zaxry es el que puede tener a Shark porque de ahí ya no habría más Zaxry es el último Zerling que queda en pie señoras y señores si Zaxry no detiene a Shark esto se acaba pero como no veas vamos a actualizar rápidamente por acá las fotos y vamos para la siguiente partida y juraría que queda todavía un pues yo ya no sé hace rato jugamos en Medusa así que luego me andan cambiando los mapas y bueno no voy a apostar a que quede un mapa así que mejor vamos de lleno para la siguiente partida con esto solo queda uno del equipo Zer uno del bueno cero del equipo Protos y del equipo Terren todavía aparte de Shark nos queda todavía Barracks bueno Shark parece que ha venido a querer llevarse la la victoria veremos como le sale el enfrentamiento contra el buen Zaxry jugamos en Vermeer mapa de cuatro posiciones y muchísimas gracias si han llegado hasta este punto del video no olvides dejar ese like y vamos a ver este genial enfrentamiento la última esperanza ser la última esperanza que se llama Zaxry el más veloz del mundo y a ver si puede hacer de la pelea a Shark porque está intratable vamos con las presentaciones ahora en Vermeer abajo a la izquierda tenemos al jugador Terran lo tenemos a Shark versus por la parte superior derecha cerca a la una lo tenemos al jugador Shark de color amarillo Zaxry la máquina 400 APM bueno está 300 ahorita Zaxry pero Shark está en 400 luego vas a ver cómo esto se intercambia Shark va a bajar a 300 y Zaxry va a subir a 400 porque es un loco porque es una bestia así que a ver el resultado lo que podría ser la última partida o si Zaxry gana este versus le tocaría jugar contra Barrex y es ahí donde se definiría lo último así que vamos a ver el resultado de este enfrentamiento porque por ahora Shabra está saliendo con quesitos primero contra ISC con Dole Factory con Proxy luego contra Zelo de Nochornax y parece que contra Zaxry pues irá a jugar un poquito tranquilo uy cuidado porque el ser arranca inmediatamente Zaxry con un Nine Pool y no es normal Zaxry casi que siempre sale con Hachery primero pero irá primero con Spawning Pool interesante interesante a ver cómo le hace la partida al jugador Terra o quizás sea Zaxry el que con tantísima velocidad va a quemar la partida su play pot barraca y luego tendrá que salir al scout muy que posiblemente si no hace scout en diagonal va a haber tarde ese Spawning Pool cuidado porque ver tarde por ir al Spawning Pool así podría ser problema sin embargo también el ser falta que vea al Terra así que a ver cómo son las medidas yo diría que si Shard lo va a encontrar al Zerg va a plantar otro supply y ya y por parte de Zaxry un Nine Pool sin gas por lo cual pretendo que va a salir con Pool nada más para defender la Hachery en la base natural y tener un poquito más la extracción de esa base que es lo que se necesita se ha visto por acá la CB bastante rápido reacciona por ahí el Terran creo que Shard no ha visto el Doberdor y bueno aún así no lo haya visto la CB va en diagonal por lo cual quiere encontrar ya la base del jugador Zerg vamos a ver la salida de unidades Zerg tenemos 6 en total vengan en diagonal de la CB que de igual manera va en vertical no ha visto la salida de los Zerg cuidado porque a Zaxry no le han visto la salida de los Zerg la Hacher y la base natural pues está bien solo que Shard aquí creo que se va a dar cuenta y va a tener que ir a tapar creo yo no si si salen a CB es para poder tapar viene tapa 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 cuidado porque Dios mío ese drone mira 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 es tan rápido Zerg que le ha dado unos cuantos toques a la CB solo que bueno ya llegando los Zerg a la base del Terran es hora de concentrarse en eso es hora de concentrarse en el ataque y a ver como rasca cuidado porque Zerg recibe daño retroce inmediatamente el jugador Terran no cabe duda que va a tener que plantar ese command center ahí arriba porque intentar hacerlo aquí debajo es muy arriesgado el Zerg ojito porque estamos casi que modalidad proto los proto normalmente cuando cuando salen contra Terran con Nexus y luego plantar uno tercero así de rápido es lo usual pero estamos viendo a Zerg irse por esa tercer hatchery rapidísima ya no es rápido en APM señores es súper rápido en la hatchery antes de gas me parece el jugador Terran podría estar en problemas si no detiene el crecimiento económico que va a adquirir Zerg el command center que va por la mitad por acá arriba no sé pero me huele a que si Zerg no le mata al CB y al momento de ver en cierto punto de que esto va a tardar un poco más en evolucionar de acuerdo al timing ese CB podría salir a ver de la tercera y además es que está en posición bastante cercana Char por su parte saliendo con 5 Marines contra 5 Zerg esto no lo puede pelear el Zerg así que tiene que echar hacia atrás no hay de otra cuidado porque aquí hace Zerg uy pagó caro ese ese Zerg tenemos otro persiguiendo a la CB cuidado con encontrar la tercera de las 12 esto sería demasiado arriesgado tenemos obreros al gas ahora sí que finalmente para poder evolucionar a Hatcher en leer este Zerg quiere que pasa 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 el objetivo del Zerg es saber si hay command center o no para el Terran pero si no es con el Zerg lo sabrá ahora sí que con el Overdor minuto 4 y medio segunda tercera Rax por parte del jugador Terran Shark y ahora sí que sumando el gas inmediatamente de la mano con la estructura del Academy esto para el Steampack primeros minutos de la partida hemos empezado un poco turbulentos con Zerg 490 APM no te digo ya los papeles se han intercambiado en APM si aquí ves a Zerg y aquí tienen dos APM creo que sería lo más normal del mundo normal para él para nosotros una operación a la mano casi segura cuida por ahí el Overdor casi todo para Zerg es normal estar a esos APM pero para nosotros fácil y ya te estarían operando le damos a Charge explorando a las dos en punto y fortuna de haber encontrado esta tercera del Zerg bastante rápido ni siquiera ha necesitado scan el jugador Terran para encontrar esa base extra del Zerg y bueno veremos cuáles son las medidas de contención por parte del Terran o va a atacar o lo otro seguir jugando este triple Rax ya está bastante rápido también creo que este triple Rax responde muy bien para este triple Hatchery y la cantidad de Marines lo dicen todo normalmente tienen Salterran saliendo con 8 a 10 Marines pero acá Shard está saliendo con, no con 8 está saliendo con casi con 16 Marines que está saliendo con muchas tropas al minuto 5.45 ya tiene tantísimas tropas con Medics incluso y sinceramente no sé si Zerg con 7 Muteals vaya a poder detener todo esto o sea puede contenerlo puede hacer que el Terran se detenga en ciertos puntos de mapa pero de ahí pelearlo va a estar difícil estas tropas no es una cantidad ahí mínima de hecho están mandando solo 12 Marines y lo demás ahí de refuerzo para la defensa pero ya lo digo 12 Marines así con Steampack Medics es muy duro de poder enfrentar con Neutalist siendo tan solo 5 o 6 los que pudiesen llegar tenemos el scan por la parte superior Saxery que tantísimo Marine y es casi obligado está forzándose a hacer bastantes Sankens cuidado porque los obreros van disminuyendo llegan las Sankens llegan las Sankens cuidado porque si, si, si llega doble Sankens la base de las 12 va a activar Steampack cuidado porque no tienen de 12 tiene 3 Madics se danse por ahí de cara empieza a meter Focus llegan los refuerzos de Sanen por la parte inferior donde están las Muteals por parte de Saxery no están ahí no están las Muteals cuidado porque lo termina por encerrar salen los trabajadores también parada defensa viene el Fireball Dios mío Fireball el Fireball no es necesario la Sankens parece que aguanta a duras penas a duras penas a duras penas el ataque de Shard está desapareciendo cae las primeras Sankens Podría caer la segunda a duras penas todo lo que ha tenido que hacer Saxery para defender ha gastado muchos drones y esto se paga luego caro no tenemos Muteals y es el minuto 7 ya parece que Saxery va a cancelar los planes con Muteals por ahora va a tener que redronear plantando Cámara Evolución con Queen es rapidísimo y esto huele a que quiere jugar más rápido con Tier 3 y con Upgrades para los Serling no sé si van a querer sumar luego Lurkers porque luego para defender las bases como le va a hacer Lurkers es quizás de las mejores defensas Serg contra el arma biológica del Terran y si no vemos Hadralis Den bueno ahí está si no hay Hidra Den si no hay Lurkers la defensa de esas bases es poca no se salvó amigos no corrió rápido ese Overlord vemos cuarta Rax mejora Salmas 1 para las tropas de Infantería Terran junto con el Factory así que elevada y doble Port me imagino para los Vs aunque conociendo a Char pues también meter Valkyria si fuera a juego con Muteals de Saxery lo bueno es que hasta el minuto 7 ni siquiera se han asomado las unidades aéreas del Ser pese a que tiene por ahí puesta la espira de hecho aquí la está viendo alcanza a ver también la evolución del Arbario en Colmena Superior por lo cual ya se puede suponer que uno no hay opción aérea del Ser y dos que está dependiendo mucho de la tercera base para evolucionar a esa Colmena yo diría que aquí si Char avanza y le puede quitar la base de las 12 pues ya con esto estaría cancelando los planes a Saxery el poder jugar tranquilo a esas tres bases porque la economía para jugar con Colmena es súper difícil a tan solo dos si aquí Saxery pierde esta base va a estar más que en pruebas incluso perdería esto de acá que son estructuras de tecnología imprescindibles para el Ser cuidado porque Char está apuntando y parece que apunta bien avanzando con buenas tropas Marines, Maddox incluso de la mano más refuerzo porque está trabajando a cuatro racks a todo dar y por acá Star por más contra el Tower Science Facility también en la base natural para futuras upgrades también y bueno el Terran viene a meter metralla que da gusto y por parte de Saxery van a instar las defensas inmediatamente cuidado porque el Lurker Aspect demora y está devorando la vida estos segundos son una eternidad para Saxery Dios mío ya los Marines están tocando la puerta viene la segunda oleada de tropas terras la infantería está pero tocando la puerta y Saxery 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 tiene los Lurker que juega ahí a distancia se lanza rápidamente Descan a Char le da igual si le da igual le da igual se lanza se lanza por ahí Focus a esa Sankey en Colony Focus a la primera que cae pasa por la izquierda buen arco por ahí Focus a la segunda Sankey va a caer la tercera Dios mío Dios mío Dios mío cuidado Saxery está cayendo el Sur está cayendo el Sur se va a llevar todas las estructuras acá de tecnología GG por parte Saxery se lo lleva Sharp y con esto damos cierre a la KCM Barrack se quedó en la banca y nunca jugó Sharp que se los ha almorzado a todos los restantes primero a Saber Tyson luego a Celot y ahora con cuarta kill se lo acaba de almorzar a Saxery Sharp implacable para esta tercera semana la sorpresa iba siendo Saber pero es Sharp quien da cierre final a todo esto damos entonces por cerrada la última partida y con esto cerrada la tercera semana nos quedan semanas más adelante y cuidado porque también tenemos una sorpresa que a muchos les va a agradar en semanas más adelante la visita de The Wall en una de estas semanas de la KCM ya es anunciada así que espérenlo al buen The Wall jugando la KCM junto con estos grandes players así que nada como siempre agradecer a los chicos que nos acompañaron por acá en el stream el día de hoy donde estamos grabando todas y cada una de estas partidas en mi canal por YouTube y por Twitch y como siempre no olvides dejarse like y suscribirte porque tenemos mucho contenido StarCraft vamos cerrando por aquí y como siempre también agradeciendo a nuestros miembros de nivel Diamante a Dark Evil de Mendoza Dermetroff Johnny José Wani Manu y Osepu muchísimas gracias por ese que tenía el apoyo y nos estamos encontrando para la cuarta semana de la KCM Reswar Channel lo dejo con el último video del canal y un video recomendado que sé que te va a agradar nos vemos para el próximo enfrentamiento my life for StarCraft ¡Gracias!